Música Y amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y no se lo pierdan porque hoy vamos sobre todo a descubrir la inmundicia informativa Estos que se han tomado, no sé quién le ha dado la decisión de decir que dicen ellos solo la verdad y solamente la verdad Pues hoy necesitan un repaso, nos hablamos directamente de Neutral y de la señora Pastor Y lógicamente vamos a empezar con la siguiente noticia que dice Así se amplifica el Pazmina Gay, canales de desinformación abonan las acusaciones de Peñafiel contra la reina Leticia Ahí lo tenemos Así se amplifica el Pazmina Gay Vamos a empezar primero porque claro tenemos que hablar ya de los responsables Estos periodistas de Chichinabo, estos que se han sacado el título Han dicho bueno, en vez de un título te damos una etiqueta de Daniel el Mono y tú escribe lo que pille Como no hay otro ponte a escribir Concretamente de Guillermo Infantescat de Vila que es el responsable de esta información Que dice directamente, pues por ejemplo que nosotros pues hemos dicho bulos a la hora de hacer la entrevista del señor Peñafiel Yo le diría a este señor, infórmese usted El señor Peñafiel no ha dicho ningún bulo Ha dicho las informaciones primero, que es un periodista reputado Las informaciones que él tenía y sobre todo quien ha hablado más de la reina Leticia No es Peñafiel, es su cuñado Es su cuñado el que ha hablado mal A ver si se entera usted Pero a nosotros de qué nos ha acusado Dice que somos programas relacionados con la desinformación ¿Vale? ¿Por qué? Pues dice, aquí lo tendrán, dice afirman que Leticia se casó por intereses Y que abortó sin tener pruebas Esto es lo que dice este señor Señor mío Si es que no decimos nosotros que Leticia se casó por interés Y que abortó sin tener pruebas Hay un libro que ha hecho su primo Su primo Que dijo y ha sacado el papelito donde sale el papel donde la señora Leticia abortó En la clínica Dator O sea, usted lease primero los libros Adiós princesa, el libro de Jaime Peñafiel Y verá las documentaciones Y entonces, querido, querido compañero Te darás cuenta de que si hay pruebas Y las pruebas las hemos traído Que no tienes pruebas, eres tú Que te llaman tus almos Y empiezas a sacar cosas que no coinciden con la realidad ¿Quién es el que desinforma? El que desinforma eres tú Pero al final, tú eres el negro De otros Y lamentablemente Estamos hablando de aquí Pero luego iremos a por tu jefa No te preocupes Otra mentira que ha dicho este señor En su artículo Dice Que a finales de 2023 Entrevistan a Jaime Peñafiel Después de irse del mundo Directamente lo dice Pero a ver, ignorante de la vida A ver si te enteras Ahora hace un artículo O sea, tú no puedes Lanzar desinformación Como la que lanzas Y encima decir que eres un verificador De la verdad El señor Jaime Peñafiel Que yo sepa Estuvo aquí el 27 de diciembre Y su entrevista fue publicada el 28 Y la han hecho del mundo Hace una semana ¿Te has enterado ya? Te lo digo Pues si quieres hacer un artículo Si quieres te doy los datos Porque te podrás meter Con nosotros muchas cosas Pero no por esto Luego también Dice que difundimos bulos Que hasta aquí el portavoz De biólogos por la verdad Yo no Nunca he estado aquí El portavoz de biólogos por la verdad Pero dice que Hablamos del puchedazo Oiga Aquí lo que hemos dicho Es que no se cumple La ley electoral Que no se cumple La ley electoral Directamente Y amigos Pues lógicamente Más cosas Se mete con los compañeros De la reunión secreta Que nos dicen Que si están relacionados Con la extrema derecha Hombre no tendría que faltar La extrema derecha En todo esto Si ya que le te llaman Por teléfono Esta señora Te llama por teléfono Para que Tu jefa Lance infundios Mentiras Sobre nosotros Pues por lo menos Infórmate Y haz Un artículo En condiciones Porque seguro que Tenemos muchas cosas Que tenemos que 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 criticar Pero no te inventas Las cosas que tenemos que criticar Tenemos al otro lado de Sky Al señor Guillermo Rocafort Uno de los miembros De la ultraderecha Que critica a este señor Buenas noches Don Guillermo ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Compañero de la ultra Cuéntanos ¿Quién son estos de neutra? Porque vamos a poner Tres paneles Vamos a empezar Con el panel de Maldita Cuéntanos Exactamente ¿Quién es ¿Quién son los de Maldita? Bueno Todo va vinculado Todo es un entramado De verificadores De inquisidores Lo estamos viendo Con ese desafortunado Artículo De señaladores Y podríamos hablar De linchadores ¿No? Que se arrogan El escrutinio De la verdad Y lo hacen además Para atacar A aquellas personas Que Vamos a decirlo claramente Están despuntando Ante la opinión pública Tratando temas Que tienen gran interés Entonces son como La policía De la porra mediática Que Bueno Se dedica a dar Zascas Lo que pasa es que Ya no tienen el poder Que tenían hace años Y ese artículo Yo creo que es tan desafortunado Que sobre todo Acredita Su debilidad Y su temor Se está acabando El reino De la censura Ahora viene el reino De la verdad Entonces En concreto En lo que a mí Más me afecta Que es Neutral Bueno Vamos a ver Como se puede ver Perfectamente En esos gráficos Sus vínculos Vamos a ver El gráfico De Neutral Ok Ahí tienes El gráfico De Neutral Muchas gracias Ultra Ahí se ve Efectivamente Los vínculos Con los centros De poder Socialista La señora Ana Pastor Que es la Administradora única Y la Socia única De Neutral Está en nómina Exclusiva Del grupo A3 Media De la que Cuelga la sexta Para la cual Trabaja Con esos programas Que ya últimamente Nadie ve Y por eso Los quitan De la escaleta O de la parrilla Televisiva Tienen vínculos También Como se puede Advertir Pues lógicamente Vía marital Pues con el O sea Con la sexta Ese periodista De las tres capas De calzoncillos Del 11M También tiene vínculos Con la televisión Pública Como no Por supuesto Radio Televisión Española Tienen vínculos También Por supuesto Con el Partido Socialista Ahí Se ve perfectamente Lo que es un tramado Informativo De censura Donde Hay una mesa Con distintas Patas Que gravitan En torno Pues sobre todo Al Partido Socialista Y a sus terminares Y a sus terminares Mediáticas A lo que se dedican Como en esta ocasión Es a difamar A insultar A degradar A mí me han metido Sinceramente Yo no sé por qué Estoy metido ahí Porque yo jamás He hablado De don Jaime Peñafiel Ni le he entrevistado Ni me he posicionado A la cuestión De la que es El fondo De ese Desafortunado artículo Me vinculan Con una asociación De veteranos legionarios Que es Una asociación Asegurante a política Y legalizada Por el Ministerio Interior Que está legalizada Y reconocida Entonces De lo que se trata Pues el El hacer el potito El puré Para bueno Los fanáticos Digamos De sus seguidores Pues Pues nos señalen Y algún día Al día de mañana Pues nos agredan Y nos linchen Y Y no hay más No hay más O sea Realmente Que la señora Pastor Este disfrutando Del oligopolio Televisivo O duopolio que hay Y por otro lado Sea verificadora Es un absoluto Conflicto de interés Lo que pasa Es que en España No se ha regulado La cuestión De las verificaciones Yo puedo decir Que soy verificador Aquí todo el mundo Es verificador Pero claro Una cosa Pero claro O sea Esta señora ¿Quién es? Para decir Que ella verifica La verdad Cuando Lo que se demuestra Primero Incluso Ha habido Algunas informaciones Que la Hablan De una financiación Que no es De todo muy clara Que tendrá que justificar Y luego Se la ve Claramente Que está relacionada Con una ideología Y con un partido político Que es el partido socialista Lo hemos visto aquí En todos los esquemas O sea ¿Quién le ha dado a usted La autorización Para decir Lo que es verdad Es mentira? Cuando lo que Haces directamente Con esos artículos Que lo hemos leído Y lo hemos demostrado Porque nosotros Demostramos lo que es verdad Es mentira Te estás inventando Todo Y el que está Metiendo el bulo Eres tú Exacto Exacto Es que realmente Ese señalamiento Que hace una verificadora Que no es tal Porque en España Tendría que haber Una ley de verificación Esto hay que regularlo O sea Aquí no puede ser Que digamos La periodista más significada Del partido socialista Sea a su vez La que insulta De esta manera Y luego sea La que arbitra Los debates Electorales Del famoso Puchero del 23J Porque esa es la realidad O sea En España A ver si la oposición Algún día se pone las pelas Y esto hay que Verificarlo Porque claro Es que entra en absoluta En absoluto Conflicto de interés No puedes estar En nómina absoluta Del principal grupo De comunicación Privado de España Que disfruta De un duopolio Verdaderamente abusivo Desde el punto de vista Derecho a la competencia Y luego Dedicarte a verificarte A verificar Noticias Cuando ella misma Tendría que ser Mucho más transparente Y evidenciar De que por ejemplo Ha recibido En las cuentas Anuales del 2022 Una subvención O una donación Porque no lo detalla O un legado Lo mismo Ha heredado neutral De unos 360.000 euros Porque al final Lo que está ella Es al servicio De unas directrices Políticas Y está Vamos a decirlo claramente Bastardeando el nombre De verificación Porque no tiene Ninguna objetividad Su programa El objetivo Es otro insulto Más a la inteligencia Humana Lo que pasa Es que ya sabemos Es que aquí El Estado de Derecho Directamente se lo salta Quien tiene que decir Si son unas injurias Unas calumnias Tendrá que ser un juez No ella Es que hay una Que la soberanía Populacional No le ha dado Ningún tipo De poder a ella Para atribuirse eso Decir lo que es verdad o mentira Es que hay una usurpación De un monopolio Que es del Estado En concreto Los tribunales de justicia Que es decir Por los hechos Declarados probados Lo que es verdad Y lo que es mentira Por cierto Después de un periodo De contradicción De pruebas Donde se escucha Al acusado Y yo creo que Ni a usted Ni a mí Nos han escuchado Pero aquí vamos A la creación De un Estado Sanchista Donde vamos a tener Un tribunal constitucional Mandado por Pumpedo Y vamos a tener Un tribunal de verificación O de la verdad Mandada por Ana de Pastor Y este es el tema Que esta es Digamos La piedra angular De la censura Que sufrimos Que es el control De la información Y la inquisición Hacia aquellos medios E independientes Y veraces Que dan Una información Que no olvidemos Que es de interés De la opinión pública Porque aquí vienen Estos ataques Que sufrimos ahora mismo También los compañeros De la reunión secreta O sea aquí Se trae al señor Peñafiel Primero porque ha hecho Un libro El señor Peñafiel Es una persona De un reputado prestigio A lo largo de los años Ha hecho un libro Y en ese libro Lógicamente Tiene una información Y tiene un soporte Para justificarlo Si no el Peñafiel Estaría ahora mismo Los juzgados Por injurias y calumnia Directamente Viene un señor Que en un segundo Dice Desinforma Desinforma El testimonio Si el testimonio Es del cuñado De esta señora Y del primo De esta señora No lo estamos diciendo Ni el señor Peñafiel Ni Distrito Televisión Lo está diciendo Su cuñado Y su primo Vayan ustedes Contra su cuñado Y su primo No contra nosotros Exacto Es que efectivamente Aquí hay unas fuentes Primarias De información Esto lo tenía que saber En Neutral Las fuentes primarias Son las que conocen Los hechos De forma directa Hay unos libros Hay unos testimonios Y no olvidemos Hay un interés creciente De la opinión pública Sobre esta cuestión En la que yo Repito Ni he entrado Ni voy a entrar Porque no soy conocedor Y además ya tengo con lo mío Pero tiene un interés creciente Entonces ¿A quién está atacando Neutral? Aquellos medios Aquellos canales Que están dando Esta información Que además Se está hurtando La opinión pública española Por los medios generalistas De esta cuestión Se está hablando En Venezuela En Hispana América Con carácter De trending topic Y parece mentira Que todavía sigamos En una dictadura mediática Que es lo que es Y aquí El que ejerce El papel de Poli De la porra De la Gestapo De la Stasi De la KGB La que amenaza Y la que señala Es precisamente Neutral Y esto es una cosa Que yo recomiendo A los señores de la oposición Que planteen cuestiones De normativa De regulación Porque van a venir Los siguientes procesos electorales Y quién los va a arbitrar En los canales Generalistas La señora Pastón Y allí hará y deshará Y dirigirá La opinión pública Porque lo que quiere es A través de Neutral Dirigir a la opinión pública Pero la opinión pública En España Es soberana Y además Mucho más inteligente De lo que parece Y está quedando muy mal A mí me parece muy bien Que venga con Neutral Con Maldita Y con lo que sea Si puede hacer Lo que le da gana Pero que no coja Y difame Y encima Es que son los pájaros Disparando a las escopetas Señor Rocafort Muchísimas gracias Por estar aquí En el mundo rojo Simplemente decir Que voy a demandar a Neutral Voy a demandar Simplemente Pues informaremos de eso Informaremos de eso Exclusiva señora Pastor Ahí está Demanda al canto Buenas noches Buenas noches Cuídese mucho Igualmente Muy rápido Con este tema Señor Paz Bueno Vivimos unos tiempos En donde se intenta Imponer una verdad oficial Y Guillermo Rocafort Conoce muy bien Los métodos Nos ha explicado Por encima Algunas cosillas Vivimos unos tiempos También Que se ciernen En donde se ha decidido Poner cota Intentar Coto Y intentar destrozar Y destruir A los medios de información Independientes O que no comulgan Con esa verdad oficial Y en esas estamos Ellos deciden Que es bulo Que es desinformación Y de una manera hortera Que es fake Nosotros llevamos Sufriendo mucho La desinformación Porque nos tachan De cosas que no somos Ponen En boca De todos estos Pseudo periodistas Y verificadores De la Desinformación No de la verdad Cosas Que nosotros Ni decimos Ni defendemos Así que Yo creo que Que lo que está pasando Pues es La rabieta Que tienen Organizaciones Poderosas Que intentan Ponerle puertas Al campo El otro día En Davos Creo que Ursula von der Leyen Dijo Que había que luchar Contra la desinformación Que la desinformación Son las cosas Que ellos dicen Que son desinformación Que posiblemente Sea la verdad La verdad Porque la gente Se está empezando A dar cuenta O ya se está dando cuenta Que todo lo que tienen Aquí montado Es un entramado Terrible Terrible Que respondería Perfectamente Al ministerio De la verdad De Orwell La desinformación Está Europa Y ya acabas De citar A Ursula von der Leyen De la posibilidad Y sobre todo En el momento En el que tenemos Grandes redes sociales Que En los cuales No contrastan Las noticias Se elabora Se elabora Un cuerpo de texto Y un titular Y se mueve A través De las diferentes Redes Y el periodismo En eso Sobre todo Los grandes periodistas Contrastan la información Y que están Como este medio Pues pierden Ante esos Pseudo periodistas Y ante las redes sociales Y esto Si que es un desafío Y sobre todo A veces Incluso Hacen caer gobiernos Y lo hemos visto En diferentes Países Pues amigos Vamos a continuar Y vamos a continuar Con esta noticia Que dice Piden retirar El cartel De Semana Santa De Sevilla Y el autor habla Me inspiré Mi hijo Bellísimo A ver si nos ponen El cartel De la Semana Santa De Sevilla Ahí lo tenemos Bueno Pues lógicamente No sale todo el cuerpo Pero tenemos Al otro lado De Sky Al señor Gabriel Al ojo Don Gabriel Buenas noches Usted que publicó Un tuit Que ya lleva casi Un millón de visitas Aproximadamente Ahí tenemos El cartel Que dijo Que ese cartel Usted lo veía Como un cartel Muy sexual O sea No apropiado Para la Semana Santa De Sevilla Hola Buenas noches Amigos Bueno Si Esa es la verdad Me sorprendió bastante Que este fin de semana Se haya viralizado Tanto Porque lo publicaron Muchas cuentas Pero no sé Por qué la mía Pues tuvo Esa repercusión Yo básicamente Le veía Pues realmente Un Jesús Amanerado Pero amanerado No en el sentido Peyorativo Sino sencillamente Que no se Correspondía Bueno Con la perspectiva Histórica Y también con Ese tipo De depilación De depilación Láser Parecería Que eso Es lo que Ha causado Gracia Y bueno En principio Sinceramente Esta persona Ha estado Muy desafortunada Y sobre todo El Consejo General De las Hermandades Y Cofradías De Sevilla En aceptar Este tipo De cartel Que sinceramente Yo lo veo Muy sexualizado Y no sé Con una pose Un poco extraña Me parece a mí ¿No? Bueno Y usted ¿Por qué Digamos Que no No lo ve bien? Porque Está Bueno Primero ¿Qué es lo que Ve usted En la foto? Que no le gusta Me parece Así como Un Jesús Podemita Sinceramente Con ese pelo Así de mal ¿No? Y luego Viendo además Al hijo Pues la verdad Es que Tampoco fue Muy afortunada La comparación Sinceramente Porque el hijo Lo he visto Después en una foto Y poco Tiene que ver ¿No? Con el cartel En fin Yo sé que A lo largo de la historia Se ha representado La figura De Jesús Nazaret También con unas poses Como muy extrañas Y demás Pero bueno Esta persona Dice que estamos En el 2024 Y es hora Un poco de revisar Bueno ¿Usted no cree Que la culpa No es de él Sino quien ha cogido El cartel? No Eso está clarísimo ¿Y quién ha sido El que ha elegido Este cartel? Pues A ver Ha sido el Consejo General De Hermandades Y Confradías De Sevilla Lo mismo que Son los responsables Él hace Una interpretación Lo interpreta así El problema es Quien Pues lo ha visto Bueno ¿No? Bueno También Sinceramente Don Jesús También tendrían que Mirar a ver A quién le encargan Porque estas Otras obras De este artista No son Menos Polémicas Muestra También a niños Hipersexualizados Semidesnudos Con armas Con cuchillos Una niña Una niña Incluso Enfrente a un motel Una cosa así Como muy rara Con muchos mensajes Subliminales Que ya no es Que sea de una interpretación Muy subjetiva Sino que realmente Viendo la obra Estamos viendo Los cuadros de este señor Y parecen de viernes 13 Hombre es que Evidentemente Si le encargan Una Una cosa Tan seria Como es el cartel De Semana Santa En Sevilla Que además Yo he tenido la fortuna Yo no soy católico Ni soy religioso Pero Si que admiro La cultura ¿Verdad? La cultura cristiana Y yo he estado En la Semana Santa En Sevilla Y realmente es un Acontecimiento Apoteósico Realmente Me sobrecogió Y me impactó Ese ambiente Tan sublime ¿Verdad? Y si La gente que está Al cargo De este acto Tan sublime Pues le encarga Una obra A un personaje Con estos antecedentes Que puede salir mal ¿No? Como decimos siempre ¿No? Pues señor Araujo Como siempre Un placer tenerle aquí Reciba un gran abrazo Cuídese mucho Igualmente Un saludo muy efectuoso Y amigos Los Bueno Estamos llegando Al final del programa Pero no nos podemos ir Sin saber Sus opiniones Y para ello Tenemos a Nuestro querido Nayib Gutmann Que ha recogido Los mensajes Más interesantes Que ustedes nos han mandado Adelante Nayib Así es Jesús Muy buenas noches Para ti Y para todos los tertulianos Allá en Plató Y así como el cartel Y así como el cartel de Semana Santa Ha dado tanto de que hablar Los temas que habéis comentado A lo largo del programa También Comenzamos con esas Bueno esas incógnitas Y también comentarios En la plataforma 2.0 Como lo es YouTube El primer comentario Es de Evangelina Y dice así Toda España necesita Que el Senado Cumpla con su deber Que no sea cómplice Y no defraude A los españoles Marcos 29 días Desde que comenzó El año 2024 Y los problemas Se complican más Y no se vislumbra Solución alguna Abigail por otro lado Comenta Es ridículo Que una mujer discapacitada Tenga más derecho Que los hombres discapacitados Que vergüenza Finalmente esta pregunta Julia La realiza Y para la señora Arantxa Prácticamente Dice Abascal no está siendo líder Lo siento Vox Debe ir pensando en otro ¿Por qué no denunció Lo de las elecciones? Pues Yo creo que es un mensaje Directo a nuestra querida Arantxa Arantxa Tiene la palabra Pues yo no coincido De verdad que Santiago Abascal Que ha sido reelegido Como presidente Este sábado Por parte de De los afiliados Del partido Si que es su líder Y yo si que lo veo Es una persona Que ha luchado Contra el terrorismo Desde los 18 años Para hacer eso Que ha estado haciendo Abascal Con una integridad Importantísima Pues yo creo que Que se necesita Tener muchos valores Y yo creo que Lo que necesitamos En España Es gente como él Con muchos valores Y con mucha fortaleza Y conociéndolo La verdad es que Eso es lo que transmite Y todos Se lo hemos reconocido Y por eso Ahora sigue liderando Nuestro partido Yo si confío en él Como tantos Y tantos militantes Bueno Que le han reelegido Este sábado Pues ya se ha escuchado La respuesta De nuestra querida Arantxa A la pregunta De nuestro Nuestro querido Telespectador Nayin Así es Jesús Ya quedó respondida A esa interrogante Pero pasamos inmediatamente A esos mensajes En Whatsapp Dice Carolina Si la ley de amnistía Se da A España Le faltará dinero Para indemnizar A los delincuentes Mari Carmen Los socialistas Se sienten dueños De la verdad No aceptan debatir Se ponen muy nerviosos Y finalmente Llegamos a este Último mensaje Marta ¿Por qué no se aplica El artículo 8 De la constitución? ¿Qué factor Impide dicha ejecución Jesús? Pues hombre El artículo 8 Se tendrá que aplicar Cuando se tenga que aplicar Pero yo creo que Antes del artículo 8 Hay muchísimas más cosas Que se tienen Que tienen que hacer Los políticos Porque claro Ya aplicar el artículo 8 Pues se nos llevaría Prácticamente A un problema Que puede desencadenar En algo que nadie quiere O sea Que para evitar eso Para evitar todas esas cosas Primero que los políticos Cumplan con su deber Y hay muchísimas cosas Que se tienen que hacer Antes Antes de aplicar El artículo 8 Así es Bueno Marta Ya quedó respondida A esa pregunta Que hiciste A través de nuestro WhatsApp Amigas y amigos Si usted quiere saber O tiene alguna interrogante En los temas Que debatimos aquí en Plató Por supuesto Queda abierta Toda la plataforma digital 2.0 Para que usted A llegar su interrogante Jesús Buenas noches para ti Y para todos los tertulianos Buenas noches Un fuerte abrazo Y bueno Vamos a trasladar Esa pregunta A nuestros invitados Nos quedan dos minutos Hay que aplicar ya El artículo 8 O ahora hay que esperar Por ejemplo A ver lo que hace el Senado A ver cómo se desarrollan las cosas Pues es decir Hay que agotar Todas las vías Legales existentes En última instancia El artículo 8 Y todo el engranaje jurídico-político Está para utilizarlo Ahora que han preguntado Por el señor Abascal Yo recuerdo cuando dijo Que esto iba a ser muy duro Que empezaba el camino El camino de la defensa de España Y desde luego que Hay que seguir con cada una De las acciones Que se van sucediendo Según van sucediendo A su vez también los acontecimientos Y desde luego que Tenemos que seguir en el camino Hasta el último elemento Y que quedan muchos Queda mucho camino por andar Señora Ruiz España es un estado democrático Con sus tres poderes Y es ahora mismo El legislativo Y luego le tocará En todo caso Al poder judicial En este caso El poder con el Consejo Vamos El Tribunal Constitucional Y serán los procedimientos adecuados Los que tienen que pronunciarse Pero no hay más recorrido que ese Como en tantas otras ocasiones Las que se han aprobado Leyes en el Congreso Y luego se ha pronunciado El Tribunal Constitucional Pues amigos Vamos a darles a todos ustedes Una recomendación Para aquellos que sobre todo Que tengan problemas de colesterol El principal riesgo De tener alto el colesterol Son las enfermedades cardiovasculares Hay ciertos factores Que aumentan el riesgo De padecerlas Algunos no son modificables Como nuestra edad O los antecedentes familiares Pero en otros En los que sí podemos actuar Si mantenemos una dieta Y un estilo de vida saludable Y realizamos ejercicio físico Con regularidad Divecol Forte De Mundo Natural Es un complemento alimenticio Que incorpora La coenzuma Q10 El extracto de cardo mariano Así como la levadura de arroz rojo Y también Citoesteroles vegetales Concentrados Que contribuyen a mantener Niveles normales De colesterol sanguíneo Divecol Forte De Mundo Natural En venta Para farmacias Tiendas especializadas O llamando al 91446000 O en parafarmaciamundonatural.es Divecol Forte Amigos Y olvídense Del colesterol Se nos acabó el tiempo Se nos acabó el tiempo Ya directamente Y tengo que despedirme De los invitados Señora Doña Ana Ruiz Un placer tenerla aquí Muchas gracias Muchas gracias por la invitación Un gusto Un placer Señora Doña Arantxa Espero que esté feliz Oír su madre Pues nada Luego le pregunto Ese programa Lo vamos a dedicar Especialmente Para la madre Doña Arantxa Que eso es que lo sepa Fenomenal Va a estar encantadísima Buenas noches Y también Señor Paz ¿Qué le decimos a Neutral? ¿Qué le decimos? Muy rápido 15 segundos Que ya no cuela Lo que nos contaban Hace unos años Que ellos iban a ser los verificadores Y que iban a hacer Como el Pravda Que es lo que significa La verdad Amigos ¿Quién verifica A los que más bulos lanzan? ¿Quién lo verifica? Pues aquí En el mundo rojo Vamos a verificar Todas las mentiras De los mentirosos Profesionales Efectivamente Doña Ana Y no me refiero A Doña Ana Ruiz Sino La que tiene nombre De aquellos que cuida De las ovejas Amigos Sean ustedes Buenos Que Dios Les bendiga Y que Dios bendiga A la Madre Patria Y recuerden Que muchas veces Cuando uno dice la verdad Corre un gran peligro Hasta mañana amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!